Hola chicos, ¿cómo están? Hoy te voy a enseñar las reglas para que puedas formular tu propio cake. Vamos con la primera regla. Primera regla de formulación. La primera regla indica que ningún ingrediente debe ser mayor que la harina. Ninguno. Primera regla. Ningún ingrediente debe ser mayor que la harina. La primera regla fundamental y muy importante. Vamos con la segunda regla para que puedas formular tu propio cake. Bien, la segunda regla nos indica que la grasa tiene que ser menor o igual a la harina, no mayor. La segunda regla nos indica que la grasa debe ser menor que o igual a la harina. Hay un rango de tolerancia cuando hablamos de menor. Bueno, ¿cuánto es menor? Del 50 al 100%. Ese es el rango de tolerancia que puedes agregar de grasa. Lo mínimo que puedes agregar de grasa en referencia a la cantidad de harina es el 50%. Lo mínimo y lo máximo del 100% que sería lo igual. Vamos con la tercera regla. Vamos con la tercera regla. La tercera regla me indica que el azúcar no tiene que ser mayor que la grasa. Tiene que ser menor o igual. Un rango de tolerancia entre un 50% a un 100%. Bien, entonces, la regla quedaría de la siguiente manera. Azúcar debe ser menor o igual a la grasa. El rango de tolerancia sería entre un 50% a un 100%. Vamos con la cuarta regla. La cuarta regla nos indica que la suma de los líquidos no debe superar el 100% de la harina. Cuando hablamos de líquidos intervienen huevos, leche, jugo, yogur, gaseosa, cerveza, cualquier otro líquido. Y nos queda de la siguiente manera. Huevos, normalmente yo le coloco un 30% a un 40%. Voy a poner aquí huevos, un ejemplo, un 40% de huevos y de leche un 50%. La suma de los dos se me hace un 90%. Entonces, ahí tengo, la suma de los líquidos no debe superar el 100% de la harina. Aquí tenemos las cuatro reglas básicas para formular tu qué. Ahora vamos a ver cuánto podemos agregar de esencia de vainilla, de chocolate y de polvo de hornear. Vamos con el polvo de hornear primero. El polvo. El polvo de hornear le vamos a agregar... Entre un 1% hasta máximo un 5%. ¿Cómo vas a saber el porcentaje exacto de polvo que le vas a agregar? Si tú, dependiendo de los huevos, como podemos saber también, los huevos también funcionan como un impulsor. Que le da impulso y hace que ese cake sobresalga y reviente. Entonces, a mayor cantidad de huevos que le coloques tú al cake, va a ser menor la cantidad de polvo de hornear. Ya que el polvo de hornear es un impulsor directo que hace CO2 y ese cake se va para arriba. Entonces, te voy a hacer las cantidades que yo utilizo, los porcentajes que yo utilizo personalmente. Cuando utilizo de huevo, el 30% de huevo, yo utilizo de polvo el 2% de polvo de hornear. Si aumentas la cantidad de huevo, un 50% de huevo, vas a reducir la cantidad de polvo de hornear. Puedes poner entre un 1%. ¿Por qué los huevos también son unos impulsores? Que la mayor cantidad de huevo ese cake va a tomar más volumen. Y viceversa, si vas a reducir la cantidad de huevos, por ejemplo, huevo le colocas un 20%, puede aumentar la cantidad de polvo de hornear. Puede ser un 3% de polvo de hornear. Esto es la manera de como yo formulo mis preparaciones. Ahora también hay una manera de agregar bastante huevo y bastante polvo de hornear. ¿De qué manera? Con el peso que le vas a agregar a tu preparación. Un ejemplo, tenemos la torta de novia, la torta de navideña, que tiene bastante peso. Los pesos sobrepasan el porcentaje de harina e incluso hasta los duplica. Ejemplo, si tienes 1.000 de harina, el peso del fruto seco puede llegar hasta 2.000 gramos. Entonces, si ese es el ejemplo, ahí vas a agregar el máximo de polvo de hornear. Cuando utilizamos muchos, muchos pesos que sobrepasan y duplican la cantidad de harina. Porque si no le colocas suficiente polvo de hornear, pues ese cake siempre te va a quedar agudinado. Entonces chicos, aquí les dejo el ejemplo de cómo yo hago las preparaciones. Ahora, si lo deseas hacer de chocolate, este mismo cake es simple. Va a agregar el 5 al 10% de chocolate amargo en polvo. Puede ser amargo o alcalino. Ejemplo, si tu receta dice 500 de harina. De ejemplo, agreguemos el 10% de chocolate amargo. 10% de chocolate amargo que serían 50 gramos. ¿Qué vas a hacer aquí? Porque aquí ya tenemos 2 polvos. Chocolate amargo y harina, los 2 son polvos, los 2 son marinas. ¿Qué vas a hacer? De la harina le vas a rentar los 50 de chocolate. De aquí. Entonces, ya no serían 500 de harina, sino serían 4.50. Para que la receta quede totalmente en balance. 4.50 más 50. Ahí tenemos el harina 500 gramos. Ahora vámonos con un ejemplo de todo lo que les acabo de explicar. Cuando en formulación para un cake hablamos de grasa, estamos hablando de grasa sólida. No puede ser grasa líquida, como aceites. No. De grasa sólida puede ser margarina o mantequilla. ¿Ok? Para que quede claro. La primera regla dice que ningún ingrediente puede ser mayor que la harina. Significa que la harina es del 100%. Dicen la harina 100%. Vamos a colocar unos 600 gramos. Bien. La segunda regla me indica que la grasa tiene que ser menor o igual a la harina. ¿Cuál es lo mínimo que le puedo agregar de grasa cuando dice de menor? Lo mínimo sería el 50%. El 50% de 600 serían 300. Me voy a colocar aquí la cantidad que yo desee poner. En este caso pongamos de ejemplo el 50%. Recuerden que pueden poner desde el 50% hasta el 100%. Yo voy a colocar el 50% para hacer el ejemplo. El 50%. El 50%. El 50%. El 50% de 600 serían 300. Listo. La tercera regla me dice que el azúcar tiene que ser menor o igual a la grasa. No tome en cuenta la harina. Pero recordando que ninguno puede ser mayor que la harina. Entonces el azúcar va en referencia a la grasa. Tiene que ser menor o igual que la grasa. Vamos a colocarle azúcar un 80%. Recuerden que este 80% es en relación a la grasa, no a la harina. Sería el 80% de 300 serían 240. Los huevos. Dice la cuarta regla que la suma de los líquidos no debe sobrepasar el peso de la harina. La suma de los líquidos. Huevos. Luego vamos a colocar el 30%. Que es lo que yo utilizo en mis formulaciones. El 30% y de leche voy a utilizar el 50%. Entonces el 30% de aquí se va a la harina. 600 son 180. Recuerden que estamos en gramos. Y el 50% de leche serían 300. Bien, entonces ahí ya tengo yo el ejemplo de la formulación. Esto al principio se te va a hacer un poco confuso, un poco difícil. Pero esto es cuestión de que lo pongas en práctica. No tanto estudiarlo aquí, sino de ponerlo en práctica. Conforme tú lo vas poniendo en práctica, te lo vas memorizando y aprendiendo. ¿Polvo a hornear? ¿Polvo a hornear? El 2%. Le voy a colocar el 2% porque tengo un porcentaje en huevo bajo. Serían 12 gramos de polvo a hornear. Si deseo agregarle esencia de vainilla, también. Pueden colocarla entre 1 al 2, 3%. Pueden colocarle un 2% de esencia de vainilla. Esencia de vainilla o la esencia que tú desees. Ahí tenemos formulado, chicos, ya y terminado un cake de vainilla. Recuerda que si lo quieres hacer de chocolate, simplemente le vas a agregar el 10% de chocolate amargo en polvo. De esta manera. Chocolate. El 10%, el 10% de 600 serían 60. Pero no queda ahí. Recuerda que los 60 deben descontárselos a la harina. Entonces te quedaría la harina en 540. 540 más los 60 de chocolate, completamos los 600 gramos que empezamos inicialmente. Espero no haberte confundido y que esta información sea de tu total ayuda, chicos. Bueno, chicos, entonces, como ustedes, que ha sido el aprendizaje de hoy, Echeo Nando, dándole todo. Hasta la próxima, chicos. Bendiciones, se cuidan y ponen práctica. Porque al maestro lo hace la práctica. Estudien, chicos. Bendiciones, chicos.